bienvenidos a razones para ver el programa de fuera de series donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers hoy vamos a hablar de la segunda temporada de el señor de los anillos los anillos de poder la épica serie de prime video que regresa para seguir explorando los intrincados mundos de jrr tolkien yo soy juan francisco bellón y tengo el placer de haber visto los ocho episodios que componen esta segunda temporada y en estos minutos os contaré por qué tenéis que verla adaptar una obra tan vasta y querida como el señor de los anillos a una serie de televisión es un desafío enorme los apéndices de tolkien que son la base de los anillos de poder están repletos de detalles minuciosos historias épicas y personajes complejos que han capturado la imaginación de millones de lectores durante años llevar ese mundo rico y grandioso a la pantalla pequeña no es una tarea fácil especialmente cuando se trata de complacer a los fanáticos más acérrimos y atraer a nuevos espectadores cada decisión desde el elenco hasta la recreación de la tierra media está bajo un intenso escrutinio los anillos de poder tiene la tarea de expandir y profundizar en la mitología de tolkien ofreciendo una visión fiel a los escritos originales mientras se introduce nuevas historias y personajes que aporten frescura y al conocido mundo de la tierra media sanillos de poder es una creación de los showrunners jd pain y patrick mckay quienes se embarcaron en la titánica tarea de adaptar los apéndices pain y mckay no sólo han tenido que enfrentarse a la una presión enorme al adaptar una obra tan querida sino que también a unas expectativas que los fanáticos que esperábamos ver algo que honrase a este legado pero ya no sólo al legado sino que estuviera también a la altura de las películas de la trilogía original de peter jackson desde su anuncio el proyecto ha sido uno de los más ambiciosos en términos de presupuesto y alcance prometiendo ofrecer una experiencia visual sin precedentes que hasta el momento creo que ha cumplido en gran medida vamos ahora con la sinopsis oficial que dice así esta temporada presenta la esperada guerra de región una batalla definitiva en la historia de la segunda edad de la tierra media de jrr tolkien de la que no todos saldrán con vida los estandartes se alzan y la devastadora guerra contra sauron no ha hecho más que empezar expulsado por galadriel sin ejército ni aliados el naciente señor oscuro debe confiar ahora en su propia astucia para reconstruir su fuerza y supervisar la creación de los anillos de poder que le permitirán someter a todos los pueblos de la tierra media a su siniestra voluntad después del éxito y la ambición épica de la primera temporada la nueva temporada presenta a sus personajes más queridos y más vulnerables en una oleada de oscuridad cada vez mayor desafiándolos a encontrar su propio lugar en el mundo que está cada vez más al borde de la calamidad elfos y enanos orcos y hombres magos y pelosos a medida que las amistades se resienten y los reinos comienzan a fracturarse las fuerzas del bien lucharán lucharán cada vez más ferozmente por aferrarse a lo que más les importa a cada uno los demás escuchamos su tráiler y seguimos hablando de la segunda temporada de el señor de los anillos los anillos de poder nuestros ejércitos no pueden derrotarlo una vez el impostor se granjea la confianza de alguien adquiere la capacidad de esculpir sus pensamientos es sensato por tu parte temer estos anillos en manos de sauron pueden obrar un mal insondable que precio se paga por forjar los objetos de poder tan grandes como los anillos de tolkien bien la segunda temporada de los anillos de poder vuelve con la promesa de seguir explorando los ricos mundos de tolkien y en gran medida cumple con su objetivo esta temporada mantiene el impresionante nivel de producción que caracteriza la serie desde sus majestuosos escenarios hasta los intrincados detalles de vestuario y diseño de personajes la ambientación de la tierra media sigue siendo tan espectacular como siempre lo que permite a los espectadores sumergirse en un mundo lleno de magia misterio y conflictos épicos uno de los aspectos a mi opinión más destacados de esta segunda temporada es la compleja caracterización de galadriel interpretada de manera estupenda de nuevo por morphe clark a diferencia de su representación en la trilogía de películas de peter jackson aquí volvemos a ver a una galadriel joven llena de ambición y obsesionada por derrotar a sauron esta faceta es su personaje que lucha constantemente entre su deseo de venganza su deber hacia su gente y su fe en una nueva arma añade en profundidad a su arco narrativo la actuación de clark captura la de manera efectiva ese conflicto interno mostrando tanto la fuerza como la vulnerabilidad y la duda de galadriel la relación entre galadriel y el rol interpretado por robert aramayo también se desarrolla de una manera significativa esta temporada su amistad ahora tensa debido a los secretos y decisiones difíciles que ambos han tomado se convierte en uno de los pilares emocionales de la temporada aramayo equilibra perfectamente la rigidez de su papel como líder elfo en la y con la empatía y la comprensión que siente por galadriel esta dualidad en sus personajes resalta las complejidades de las relaciones en la lado charlie beakers está fantástico como sauron bajo la identidad de anatar su astuta manipulación de que le brimbo interpretado por charles edward para forjar los anillos de poder es uno de los grandes momentos que los fans de tolkien esperábamos ver beakers captura a la perfección la esencia de un villano que es tan carismático como peligroso y su capacidad para engañar a los demás personajes y manipular situaciones hace que la serie gane pero muchísimo la narrativa de esta temporada se expande más que la primera abarcando múltiples tramas y ubicaciones lo que le da a la serie una sensación de épica y de gran escala sin embargo este enfoque también presenta algunos desafíos la serie se esfuerza por equilibrar sus numerosas subtramas lo que a veces resulta en un ritmo desigual mientras que algunas líneas argumentales como la situación de Eregion y la tensión creciente en caza doom están llenas de acción y suspense otras como las aventuras de los pelosos y el extranjero en run o más bien en tenerife o incluso la historia de númenor avanzan a un ritmo más lento y menos urgente aunque estas historias paralelas añaden más diversidad al mundo de la serie pueden sentirse desconectadas del arco narrativo principal pero entendemos que son tramas que tendrán un peso mayor en futuras temporadas de la serie así que a paso a paso además la temporada también introduce nuevos personajes y expande el fondo de algunos ya existentes la inclusión de figuras como kirdan interpretado por ben daniels que guapo es este señor dios mío y la exploración de las tensiones políticas en númenor proporcionan un mayor contexto sobre la complejidad de la tierra media sin embargo a pesar de estas adiciones algunos personajes siguen quedando en segundo plano pero es que con un abanico tan vasto de personajes a mí personalmente me costaría hacerlo mejor personajes como ceo y arondir quienes tuvieron un papel más destacado en la primera temporada reciben menos atención esta vez aunque no por ello su trama sea menos interesante creo que hay momentos que le cuesta despegar pero a partir de la mitad empieza una montaña rusa que bien vale la pena y no lo digo a la ligera de verdad los dos últimos episodios de la temporada son quizá de lo más impresionante que he visto en una serie de televisión si la vara de medir en cuanto a calidad visual que tiene la serie era la trilogía original de peter jackson yo creo que aquí se consigue llegar a esa calidad de sobras como decía a nivel visual los anillos de poder continúa siendo un espectáculo para la vista la cinematografía es deslumbrante capturando la belleza y el peligro de la tierra media en igual medida los efectos especiales y los sub fx son igualmente impresionantes especialmente en las escenas de batalla que están coreografiadas con precisión y ejecutadas con un realismo brutal que recuerda a las mejores secuencias de acción de la trilogía original la música compuesta por vias mcrary sigue siendo un componente fundamental elevando cada escena con temas que evocan a la nostalgia como la anticipación de nuevas aventuras y la verdad es que nos deja también un par de temas en algunos finales de capítulo bastante chulos o alguno de ellos interpretados por el gran rufus wainwright la segunda temporada también se beneficia de un enfoque más oscuro y maduro en su narrativa las secuencias iniciales que nos desvelan detalles que no conocíamos de uno de los personajes y su evolución están imbuidas en un tono casi de terror que establece un tono para el resto de la temporada este enfoque más sombrío se refleja en muchas de las decisiones narrativas que no temen mostrar las consecuencias más duras y trágicas de la lucha por el poder en la tierra media las traiciones las pérdidas y los dilemas morales están presentes en casi todas las tramas de la temporada en conclusión la segunda de la tempor la segunda perdón la segunda temporada de los anillos de poder es una mezcla de fortalezas y debilidades menores aunque la serie todavía se enfrenta desafíos en términos de ritmo y desarrollo de personajes sus altos niveles de producción actuaciones y la capacidad de expandir el universo de tolkien la convierten en una experiencia obligada para los fanáticos de la fantasía a medida que la serie sigue explorando los ricos mundos de la tierra media es evidente que los anillos de poder tienen mucho más que ofrecer en futuras temporadas especialmente se acaba de corregir como decía estos pequeños fallos la verdad es que visualmente ha sido una pasada ver sobre todo este es la segunda mitad de esta temporada ya os digo que no he hablado mucho de cazadum y de los enanos porque creo que hay más sorpresas y creo que es alguno de los mejores diálogos y relaciones entre personajes que que tiene la temporada y la verdad prefiero que los descubráis por vosotros mismos y esto ha sido todo en este razones para ver express de la segunda temporada de los anillos de poder recordad que se estrena este mismo 29 de agosto con tres episodios disponibles y luego uno cada semana hasta completar los ocho además a partir de la semana que viene volveremos a hacer el recap o sea el repaso semanal de los episodios de esta segunda temporada recordad que si queréis estar al día de las principales noticias del mundo de las series estrenos y trailers y recibirlas cada día en vuestro buzón de correo pasaros por newsletter.fuera de series.com y por nuestro chat de telegram en el que más de 1700 personas hablamos cada día de series en telegram.me barra fuera de series pasaros por fuera de series.com y por nuestra tienda fuera de series.com barra tienda donde seguro que tenemos algo que os gusta muchas gracias por escucharnos y recordad tener mucho cuidado ahí fuera